No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común y este sábado estoy con Rodrigo Hasbún. Me da muchísimo gusto. Es escritor boliviano, escritor latinoamericano, con una voz potente, muy influyente en nuestras letras hispanas. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Ricardo. El gusto es mío. Muchas preguntas que hacerte sobre qué es eso de ser hoy un escritor latinoamericano en una época en que hay quien dice que Latinoamérica ya no existe o que Bolívar ha muerto. Y, sin embargo, a ti te siguen colocando ahí como alguien que puede ser leído por muchas y muchos. Y déjame entrar ahí, déjame entrar a saco. Tú naces en un momento en donde el boom latinoamericano está dando todos sus ecos y donde, en efecto, García Márquez está ahí como para decir que América Latina existe. Y, sin embargo, perteneces a una generación donde ya no está García Márquez y donde ya no hay elementos que realmente nos unan como unían a las generaciones previas. Y te pregunto, ¿cómo te sientes tú en esa geografía quebrada? Es una pregunta muy complicada, Ricardo. Empiezas con algo difícil. A ver, yo me siento un escritor de muchos lugares. Soy un escritor cochabambino, soy un escritor boliviano, soy un escritor latinoamericano, soy un escritor en el exilio, un escritor migrante, un escritor descendiente de migrantes. Es decir, las categorías posibles son diversas, así como lo es nuestra identidad actualmente. En última instancia, quisiera nada más ser un escritor. Eso es a lo que aspiramos, me parece, hacer escritores y ya, y que lo demás se subordine a eso. Mirando hacia atrás veo que, por ejemplo, la migración y el desplazamiento, la obligación o la invitación a empezar una nueva vida en un lugar distinto, son temas que siempre han estado ahí. También me interesa la intimidad, explorar lo que sucede dentro de la casa, lo que sucede en las habitaciones, en las cocinas. Y, por último, vinculado a esos dos temas más bien generales, me importa el tiempo. Yo creo que los escritores siempre estamos lidiando con eso, con el tiempo, cómo sucede el tiempo, cómo impacta a nuestros personajes, cómo se transmite en la escritura misma. Me encantaría abordar los dos primeros temas, pero ya me picaste con el tercero. El tiempo, Rodrigo, no existe. Es una convención humana. Es un contrato social, diría Rousseau. Y, sin embargo, suena tan raro que esté yo diciendo que no existe, cuando, mira, están corriendo los segundos mientras tú y yo hablamos y me van a cortar el programa en unos momentos más. A ver, ¿cómo lidias con un artefacto humano y, al mismo tiempo, una realidad tan contundente para los seres humanos? Sí, es un artefacto humano fallido, además. Así como la memoria también es de poco fiar. Estamos atravesando muchos tiempos a la vez y el pasado no ha pasado del todo y estamos lidiando con eso que creemos que va a ser el futuro. Y hay un cruce ahí fascinante y muy dramático. Y a mí me gusta eso. Y me gusta, sobre todo, pensar en cómo los personajes lidian con eso, cómo se enfrentan a viejos fantasmas y cuán presentes están esos viejos fantasmas de pronto. Entonces, es un asunto de eso, más que nada. Subjetivo y también muy fallido, ¿no? Porque recordamos muy poco de lo que hemos vivido. Es un fragmento minúsculo y, además, no lo recordamos con tanta precisión. Así que el pasado, en ese sentido, termina siendo también una construcción ficticia a la que nos enfrentamos todo el tiempo, que reconstruimos todo el tiempo. Y, como me gusta decir, no es un lugar seguro. El pasado no es un lugar seguro. La intimidad tampoco está siendo un lugar seguro. Uno supondría que ahí, donde está la familia, donde están los afectos, donde se cierra la puerta, donde está el hogar, el fogón, utiliza los términos que quieras, ahí uno está protegido y de pronto nos damos cuenta que no, que la violencia entre las familias está creciendo, que algo está ocurriendo donde ese lugar que salvaba vidas y que salvaba dignidad ya no la salva. Y tú, justamente, es ahí donde metes la nariz, donde estás observando la transformación de lo íntimo o la evidencia de que quizás siempre lo íntimo ha sido más violento de lo que suponíamos. Claro, en las familias, si solo pensamos en las familias, suceden muchos de nuestros aprendizajes más perdurables. El aprendizaje de la lealtad, pero también el de la traición, el de los pactos, el de la negociación. De las emociones, de todo tipo. Entonces, sí siento que ahí hay un territorio muy fértil para la ficción. Hablabas hace un momento que también la migración te importa. Tú tienes ascendencia palestina, no sé si es una o dos generaciones atrás que salieron de Palestina. Y estas poblaciones, te diría un poco como ahora es la mexicana, de diáspora, cuya identidad está esparcida por el mundo, no solamente en un territorio, no confinado en un territorio, te marca de maneras muy puntuales. Yo te pregunto, esto de provenir de una diáspora, ¿qué ha significado en tu vida y qué claves le ha dado a tu vida para leer tu cotidianidad? Ha significado muchas cosas. Sobre todo un cuestionamiento constante sobre la pertenencia, sobre qué significa pertenecer a un lugar. Y también la posibilidad de habitar más de un mundo a la vez. Yo, como dices, siendo de migrantes palestinos, pero yo mismo migré. Y entonces he estado a lo largo de casi toda mi vida condicionado por esa experiencia de extranjería, o al menos algún grado de extranjería, incluso en mi propia tierra. Y la extranjería te permite prestar más atención a ciertas cosas que sin ella pasarían desapercibidos. Y además dispara el pensamiento comparativo, ¿no? Estás todo el tiempo diciendo, oye, a ver, ¿cómo funcionaba esto allá? ¿Cómo funciona acá? ¿Cómo habría hecho esto allá? ¿Y cómo lo hago acá? Etcétera. Y claro, ahí en medio también se dispara la memoria, ¿no? Vuelvo al asunto de la memoria, porque el que se va no se va del todo. Se lleva consigo ahí en la mochila un país, una ciudad, unos afectos, y está todo el tiempo cargando esa mochila. Ahora, uno puede escaparse de la identidad originaria, pero hay límites a esa identidad. El lenguaje, la comida, la música, la literatura, todo eso son límites a la identidad. Y hace un momento te escapaste muy rápido como escritor, me dijiste, soy escritor de todo el mundo, pero cuéntame ahí en Houston, que es donde estás ahora, que es un lugar donde hay muchas identidades en juego, y la verdad es que Texas se ha vuelto de una riqueza enorme por la presencia de todas las nacionalidades en el mundo que están ahí por las razones económicas principalmente. ¿Cuáles son esos libros? ¿Cuáles son esas comidas? ¿Cuáles son esas referencias? ¿Cuál es esa música que acota, que forma la identidad que tienes hoy? Yo no diría solo personalmente o íntimamente o como escritor, incluso políticamente. Sí, mira, Houston es una de las ciudades más diversas de Estados Unidos, ¿no? Querías decir mucho. Yo acá dirijo un taller de escritura y en una mesa estamos juntos, bueno, ahora en una pantalla de Zoom, pero hasta hace un tiempo en una mesa estábamos juntos, gente de Guatemala, México, Paraguay, Argentina, y Colombia, España, todos haciendo lo mismo, ¿no? Todos intentando escribir. Esa diversidad es en verdad extraordinaria y es interesante como escritor estar expuesto a ella, ¿no? A ver cuáles son los distintos usos del idioma y cómo cada uno de estos escritores lidia con el lugar que dejó, etcétera. Y yo, claro, disculpa que vuelva a esto, pero yo no me siento un escritor de todas partes. Yo cuando me fui de Cochabamba, de inmediato puse mi mirada ahí, y mis libros suceden ahí, y digamos que todos mis cuestionamientos están siempre ahí, ¿no? Y lo mismo pasa con mis sueños. Yo solo sueño en Cochabamba. He vivido en muchos países distintos, pero todos mis sueños están ambientados en mi ciudad natal, ¿no? Me falta una última pregunta. Los formatos. Dicías hace un momento, pues ya no tenemos un taller donde nos vemos físicamente los rostros, ahora tenemos estas plataformas. Pero algo parecido le ha ocurrido a la literatura, desde hace mucho, digamos. La literatura brincó al teatro, brincó a la ópera, desde luego brincó al cine. Pero ahora estos formatos de series televisivas en las plataformas tienen un marcaje, una impronta literaria, muchas de ellas muy fuerte. ¿Cómo te has sentido? Porque muy temprano a ti luego te llevaron al cine y te han llevado a los guiones y en efecto a saltar al texto visual. Y cierro con esta pregunta, ¿cómo te sientes en ese otro océano que parecía muy distinto el de las letras, pero que en realidad es solamente una expresión más de ellas? Sí, yo me formé viendo películas, escuchando música y tuve esos amores repartidos, ¿no? Siento que puedo amar por igual el cine, la literatura y la música y dedicarme a ellos en alguna medida. Eso por una parte, se está haciendo televisión estupenda ahora, como sabemos, pero dicho eso, a mí me preocupa la omnipresencia de las series hoy en día, me preocupa que en esos talleres la gente esté hablando solo de series y ya no esté hablando de libros o películas y me pregunto cuál será el impacto en nuestra escritura a la larga, porque sin duda lo tendrá. Ahora, esas series se abrevan de los libros, necesitan a los libros, necesitan a los escritores. Es rarísimo que no haya un diálogo entre esos dos mundos. ¿Qué tienes miedo tú, que las series o ese tipo, ese formato, devore el ser literario de los escritores? No, tengo miedo de que se estandarice una forma de narrar. Ya. De que solo exista un formato único y de que de pronto todos estemos escribiendo un mismo libro. Ahora, perdón que te traiga a cuento esto, pero eso mismo se dijo cuando Dumas publicó Los Tres Mosqueteros y El Conde de Monte Cristo, ¿no? Se temía que había sido un éxito tal de ventas que todo el mundo iba a querer escribir como Dumas o como Solá en su momento. Ese riesgo siempre ha estado y nunca se ha, digamos, realizado, materializado. Sí, estoy de acuerdo contigo, Rafael. Siempre hay resistencia y la literatura es el reino de la posibilidad y va a seguir ahí ofreciendo lucha. Pues qué gusto estar con una de las plumas más jóvenes de la generación de escritores latinoamericanos. Muchísimas gracias, Rodrigo Hasbún por estar hoy con nosotros y sin duda contigo no hay lugar común. Nos vemos próximo sábado 7 de la tarde. Esto es ADN 40.